Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de YouTube. Hoy vamos a conocer el fascinante mundo de los guacamayos. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Los guacamayos son aves grandes y coloridas que pueden variar en color, entre ellos el azul, el rojo, el verde, incluso hay colores similares a un alcoiris, con una gran, amplia variedad de colores. Estas aves pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de longitud y pesar hasta 1.5 kilogramos. Una característica común de los guacamayos es su poderoso pico. Sirve para alimentarse de diferentes tipos de semillas. Puede romper una nuez con bastante facilidad. Incluso pueden pelar coco, hacerle un piche o un orificio para ellas tomar ese agua. Sí, hablemos de su hábitat. Ellos están desde Centroamérica hasta Sudamérica, cubriendo toda la zona tropical, la cual es la que ellas prefieren, especialmente donde hay bosques de palmas, zonas tropicales desde México hasta Argentina. Como las héroes tropicales, por ejemplo, y también les encantan los bosques húmeros. Incluso en la actualidad existen ejemplares de libertad en República Dominicana, que pueden verse ocasionalmente en algunas provincias. Estas especies prefieren ese tipo de hábitat porque es ahí donde encuentran su alimento preferido y su dieta en general. Los guacamayos son animales sociales y a menudo se ven en grandes cantidades en un solo lugar, donde normalmente se ven alimentándose o paseando, ya que ellos son un libro. Se alimentan de frutas, se alimentan de nueces, de néctar también y también de algunos insectos. Tú no sabías esos datos, no solamente comen frutas y semillas. Pero esto no es lo único sorprendente de los guacamayos. Ellos tienen un llamado bastante estridente, fuerte, útil para utilizarlo cuando están adentrados a la selva. Llamado cual es bastante importante para ellos porque se adentran entre la selva. A ellas les gusta vivir en un área bastante amplia y necesitan ese llamado, ese canto que ellos emiten para poder localizarse y comunicarse. Por aquí pasan algunos guacamayos. Escuchen. ¡Ahí van! van lejos características que comparten con varias aves las mayorías emiten un sonido fuerte al menos en esta zona que puede distinguirse entre la maleza y la naturaleza en general es bastante común que cuando pasan volando van haciendo su característico canto o cierrido estridente y potente su canto pero eso no es todo también tienen la habilidad o capacidad de repetir palabras así como los loros comunes los guacamayos se enfrentan a grandes amenazas como la destrucción de su hábitat natural donde van a vivir también el comercio ilegal de mascota donde van y toman estas preciosuras y la adquieren para venderlas de las cuales algunas pueden morir porque no están acostumbradas a vivir en cautiverio cosas que en algunas especies la ha reducido al mínimo y otras ya la han desaparecido por la pérdida de sus bosques porque toman los nidos los pichones dañan incluso los nidos donde ellas se encuentran para intentar sacar los pichones entre otras cosas como puedes ayudar wow existen organizaciones que están diseñadas para protegerlas tanto combatiendo el comercio ilegal como cuidando y protegiendo su entorno su hábitat natural para que se recuperen y puedan vivir en paz y también se desreforestando ya que son aves reforestadoras si los guacamayos y guacamayas todos ellos si visitas lugares donde hay guacamayos de manera libres en libertad en su entorno natural lo que puedes hacer es proteger su entorno cuando vayas si vas a comerte algún chocolate pues tira la basura en el zapacón para poner un ejemplo simple pero si quieres algo más quizás difícil de hacer para algunas personas de las que ya tienen guacamayos es evitar comprar ejemplares exóticos para conservar su población en su entorno natural ok puede ser beneficioso en algunos casos donde sus dueños los alimentan los cuidan bastante bien tienen sus cuidados veterinarios y todo eso pero lo ideal es que estén en su hábitat natural en esa zona de allá mira usé preciosa wow algunas curiosidades sobre ellos sabías que los guacamayos tienen la capacidad de volar hasta 35 millas por hora a que tú no podrías las personas no vuelan sin equipo sigamos algunas aves de los guacamayos de esa categoría de esos géneros los guacamayos del ara que son más grandes que pueden volar son los guacamayos jacinto o guacamaya azul este ejemplar que en 2020 se consideraba extinto en la naturaleza desde hace 20 años atrás y que han liberado unos cuantos ejemplos hay un video sobre eso en el pacífico este es uno de los animales voladores más grandes del mundo en el mundo de los guacamayos ya que existen águilas más grandes en cuanto a envergadura y otras aves también pero no todas pueden volar no todas las aves pueden volar y el guacamayo es una de las más grandes más hermosa y que también tiene esa capacidad además de que es una de las más hermosas el guacamayo jacinto gracias por unirte a nosotros en esta aventura para aprender más sobre los guacamayos si te ha gustado este video déjamelo saberlo en los comentarios y déjame un grandioso like no olvides suscribirte a nuestro grandioso canal para que aprendas más sobre estas hermosas criaturas ya que no es el único contenido que tenemos al respecto tenemos muchos más que te podrían interesar solo te van a salir si te suscribes al canal porque así es como youtube los recomienda soy Leico Sánchez Cabrera y ya sabes dónde encontrarme suscríbete a nuestro canal y nos vemos en los siguientes videos yeah compártelo con más personas para que conozcan estas preciosuras sobre los guacamayos